En este Congreso Simón Pontífico que se realizará en Guadalajara el 10 al 13 de junio, somos muy alegres para poder recibir entre nuestros conferencistas el Padre Javier Olivera Rabasi, que a lo mejor muchos ya conocen por su canal en YouTube, que no te la cuenten. Y él ha dado muchos videos dando a conocer la misa tradicional, temas que expliquen puntos controvertidos o difíciles en el mundo actual o en la teología de nuestra Iglesia. También hace poco hizo una entrevista con el Cardenal Burke, que también va a participar en este Congreso. Entonces, es un gran honor de que podemos contar con su participación en este evento. Entonces, quiero animarles a no perder la oportunidad de participar en el Congreso Simón Pontífico. Pueden conseguir sus boletos visitando nuestra página.